bien justo donde yo quería y se los voy a demostrar si se fijan marcamos ese espacio con una tarjeta en blanco aparentemente porque detrás de la tarjeta hay una predicción yo quiero que le des vuelta a esa y me digas que hay escrito ahí siete rombos que es exactamente donde tú te tuviste tú el tres de picas que es la carta que pensaste pero además en la que te tuviste y tú fíjate bien darle vueltas porque es increíble porque tú te estuviste en las de corazones y estaba en las de corazones escrito ahí Pedro porque pensaste en las de trebol si tú te detuviste en las de corazones y en la carta esta era las de corazones y jorge también pensó en las de corazones estaba todo el mundo pro para eso ahora esto me pasa como el hipnosis no siempre hay la duda de que puede haber un truco puede haber algo y claro la última vez me dijeron claro es que es muy fácil porque todas las cartas son iguales todas son siete de diamantes tres de picas y as de corazones digo no pero como crees que yo hago eso entonces para evitar cualquier suspicacia y demostrarles exactamente que yo les dirigí inconscientemente quiero que le des vuelta a todas las cartas y veas que no hay ninguna igual a esas pero todas las demás si son iguales porque todas absolutamente todas las cartas están en blanco las únicas tres cartas impresas son precisamente las tres cartas jorge hastiado